y que una gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy Fluky y ahora estamos aquí porque vamos a ir en busca de Lukita Modric que de que el día de ayer intenté abrir varios sobres bueno solamente puedes abrir cinco o nueve en la semana entonces lo abrí y no me tocó pero lo compré porque a mí Modric no tiene un buen ritmo pero tiene unos pasos exquisitos que te la pones solamente de empujarla esta es posición MCO ven que tiene ya la IRL de 93 pero Zidane me funciona mejor de MCO y Modric tiene pues la posición de MCO también como secundaria entonces vamos a ir aquí al intercambio y creo que nos da la opción de hacer cinco intercambios así nos da cinco intercambios y vamos a poner pues aquí los intercambios no a Jilud no lo doy porque me lo voy a quedar a este este pelón que ojo tengo que escoger a varios ok aquí escogemos a tres aquí vamos a escoger a otros no Sergio Ramos no escogemos a otros tres confirmar y aquí cogemos a 5 de 80 ahí en donde los quiero dar pero voy a dar a todos estos que están acá porque prácticamente no me sirve de nada me servirían para entrenamiento pero pues no los quiero dar así que le vamos a dar a intercambio y se viene Luka Modric se va a venir Luka Modric se va a venir Luka Modric se va a venir Luka Modric gana MD me dio al peor creo que no vale ni un millón no vale ni un millón y me dio al peor vamos a hacer los cinco intercambios que se vaya Riken porque la verdad pues es intransferible ¿no? Huelas se fue para acá imagínate tener esta delantera extremo izquierdo extremo derecho y a Ronaldo en el centro de delantero vamos a regresar el intercambio vamos a escoger es más vamos a volver a dar a Kudos que se vaya porque la verdad no me sirve aquí no quiero dar a Cero Ramos me queda con Cero Ramos escogemos otros tres le damos en confirmar nos vamos aquí ahí en donde no lo quiero dar aquí son cinco escuelas son muchos confirmar y vamos a ver se viene intercambio desbloquear se viene se viene Luka Modric por favor Luka Modric King Min Yi un millón yo quiero a Lukita Modric no quiero a nadie más simplemente quiero a Lukita Modric a Luis Figo no lo voy a dar y el problema es que nos estamos quedando sin que se vaya a Alejandro es el último que le voy a dar por favor dame a Lukita Modric en este intercambio cuando necesito aquí tres confirmar y cinco más de aquí damos en confirmar y se viene Lukita Modric por favor dame a Modric a Modric a Modric Lukita Modric se va a venir Lukita Modric pero que paciencia vamos por el último que se vaya que se vaya también bueno que se vaya también aquí es que Giru no lo quiero dar y tampoco quiero dar a nadie acá miren que se vaya este que se vaya confirmar confirmar aquí todo esto a Rivera que se vaya también confirmar dame un Lukita Modric por favor un Lukita es todo lo que te pido a YouTube añadir rápido le di se viene Lukita Modric miren vamos a cerrar épico el video en Lukita Modric la damos en 3-2-1 y miren ahí viene Modric no no Francia amigo no me dio a Lukita Modric o sea ya el último intento es más si no me da ya vámonos ya para finalizar el video de todas maneras no sirve de nada mira a este jugador le vamos a dar de un solo confirmar a Roland no lo quiero dar aquí no aquí ya no puedo bueno cuántos son aquí son 3 este no me sirve este no me oh cabal están los 3 perfecto 5 dólares de 80 ahhh este que se vaya de todas maneras no lo uso y se viene el último intercambio si no me sale Lukita Modric voy a llorar gente si no me sale Lukita Modric voy a llorar 3 veces 3 3 3 gracias por ver el video salió mal re mal gente malísimo que precio vale ahora Lukita Modric mis jugadores Modric bueno ayer yo lo compré en 20 millones así que cuesta 15 ok ha bajado podría comprarlo y mejorarlo pero pues ahí me quedo efe gente no podemos obtener a Modric bueno lo tenemos va pero pues no lo pudimos obtener en el intercambio quería subirlo de rango pero pues no podemos próximamente estaremos haciendo un video de miren todos estos que están aquí todos los jugadores los podemos subir de rango usando nada más un dudec y pues si sale suerte si no pues no gracias por